de este tema que ha generado realmente un terremoto en el ambiente político. El protagonista, ya lo sabemos, Ollanta Humala, resulta que ha reaparecido Jorge Ávila, la persona que denunció al expresidente y dijo que le había pagado dinero para no decir absolutamente nada de lo que había sucedido en la época en la que Humala era militar. Él lo acusó en su momento de haber secuestrado y asesinado a su hermana y cuñado, pero luego de pronto se retractó, ahora ha salido a decir que efectivamente mintió porque a cambio le dieron 4.500 dólares, que encima se lo pagaron en partes y que además gente del entorno cercano al expresidente le hizo una serie de promesas a cambio justamente de mantener su silencio. De eso vamos a hablar hoy, pero sobre todo de la exclusiva que hemos preparado esta noche para compartir con todos ustedes, porque hemos conversado con Teresa Ávila, testigo clave y de eso trata justamente el primer titular con el que arrancamos el programa y les doy por supuesto la bienvenida. Testigo del caso, madre mía. Teresa Ávila confirma que se trató de comprar testimonios para librar al expresidente Humala de las denuncias por supuestas violaciones a los derechos humanos. Y confirman graves irregularidades en el matrimonio civil de Corina Rivadeneira y Mario Hartz. La modelo no presentó su partida de nacimiento y el edicto se publicó fuera de tiempo. Fuertes críticas a la Municipalidad de Lima y Pro Transporte por la construcción de paraderos mal diseñados y que serían antitécnicos. Los espacios son tan reducidos que resultan un peligro para los pasajeros. Y una verdadera batalla campal se vivió en la Copa Libertadores. Jugadores de Palmeiras y Peñarol se agarraron a puñetazos y patadas luego de que el cuadro brasileño volteara el partido. Se vienen sanciones. Hoy jueves es tendencia en la red. Alan García, internautas no olvidan la aparición de las iniciales AG en las agendas de Marcelo Odebrecht. Madre mía, por la investigación de la Fiscalía sobre este caso que involucra a Ollanta Humala y Bruno Mars, la estrella del pop, podría dar un concierto próximamente en Lima. Tantísimo por hablar esta noche, señores. Empezamos con la historia de Mario Hartz y Karina Ocorina Rivadeneira. Y no porque este sea un espacio espectáculo, sino porque son miles los extranjeros en nuestro país que ahora mismo podrían estar atravesando una situación similar. La modelo venezolana ha pedido refugio político al propio presidente de la República y esta tarde la alcaldesa de Guaral confirmó que efectivamente hubo una serie de irregularidades en el matrimonio. La venezolana resulta que no presentó su partida de nacimiento, que es un documento, un requisito indispensable para cualquier evento de esta naturaleza. Y además el edicto se publicó fuera de tiempo. Tenemos un informe. Que no vamos a permitir que la municipalidad de Guaral se permitan temas o casos de irregularidades. En una conferencia de prensa, la alcaldesa de Guaral se mostró tajante al señalar su posición frente al caso de la polémica boda de Mario Hartz y la venezolana Corina Rivadeneira, que se llevó a cabo en su jurisdicción. Seis son las irregularidades que tras una exhaustiva investigación se encontró en los procedimientos para realizar esta unión. Al señalar que domicilia en calle La Guaquilla, número 375, distrito de Guaral, habría incurrido en una falsa declaración que contraviene el principio de presunción de veracidad. Según el secretario general municipal, Corina declaró ante Migraciones que vive en un departamento en Miraflores. Sin embargo, en su expediente matrimonial colocó una dirección de Guaral, donde nunca habría vivido, por lo que habría cometido el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. La municipalidad enviará ahora una copia certificada del expediente matrimonial al procurador municipal para que éste solicite ante el Ministerio Público una investigación preliminar. Pero eso no es todo. No obra en el expediente la partida de nacimiento y o certificado de naturalización, según corresponda, visado por el cónsul peruano en el país de origen, de la contrayente señora Lucelia Corina Rivadeneira Arcila, por lo que la subgerente de registro civil no debió celebrar el matrimonio civil. Es muy importante tener en cuenta que para realizar un matrimonio civil, los novios deben presentar ante la municipalidad copia certificada de sus partidas de nacimiento, copia de DNI y certificados médicos. Eligen dos testigos, llenan su expediente matrimonial y se les entrega el edicto matrimonial. Luego, éste debe ser publicado en un diario de alta circulación y si nadie se opone, nueve días después, recién pueden realizar la ceremonia. Sin embargo, en el caso del matrimonio Jarriba de Neira, estos procedimientos no se habrían seguido. Al haberse emitido el edicto sin contar con toda la argumentación o requisitos de ley, se ha incumplido con la finalidad de los edictos, lo cual es permitir que algún ciudadano pueda formular la oposición al matrimonio de conocer algún impedimento matrimonial. La alcaldesa aclaró que no tiene nada en contra de la pareja, pero que todo el expediente será remitido al procurador municipal para que investigue además a la ex subgerente de registro civil María González y a todos los trabajadores que resulten responsables del presunto delito de inobservancia de formalidades por funcionarios públicos. Bueno, como acaban de ver, no se trata de una irregularidad, sino de seis. Una de las más graves, de hecho, tiene que ver con la partida de nacimiento, que no estaba ni visada ni legalizada por relaciones exteriores, que es algo básico para contraer matrimonio. Además, el edicto matrimonial se publica el mismo día de la boda y como si fuese poco, cuatro días después de haberse casado con el corredor de autos, ella va a migraciones y declara que vive en el distrito de Miraflores, cuando en Guaral dijo que su casa quedaba donde luego descubrimos que está ubicado un hotel de propiedad del actor Manolo Rojas. Hay una serie de dudas, por supuesto, al respecto, pero hay sobre todo una decisión tomada por migraciones que ha decidido expulsar a la modelo venezolana. ¿Cómo revertir esta situación? Lo que ha hecho Corina Rivadeneira es tratar de utilizar los medios, las redes sociales, para solicitar refugio político. Le ha mandado incluso directamente un mensaje al presidente de la República, PPK, que incluso ha generado una serie de bromas y comentarios en el Twitter. Nosotros queremos tratar de entender cómo es actualmente, cómo está la situación de la modelo, qué es lo que podría pasar y cómo es que se puede evaluar su situación tomando en cuenta de que existe una nueva ley de migraciones que justamente está siendo ejecutada desde hace algunas semanas. Y por eso estamos conectados con la abogada internacionalista Laxmi Miosi, a quien, por supuesto, le agradecemos por estar con nosotros esta noche. Y la primera pregunta que le quiero hacer es si realmente podría proceder lo que Corina Rivadeneira está solicitando, es decir, acogerse a la figura de refugio político. Buenas noches, doctora. La escuchamos. Buenas noches, Juliana. Bueno, en primer lugar, aquí tenemos dos aspectos. De parte de Migraciones, ha emitido una resolución en fecha 28 de febrero donde han dado una sanción a la señorita Corina de una salida obligatoria con impedimento de retorno. Bueno, según los medios de comunicación señalan que de 10 años, sin embargo, no tenemos el contenido de dicha resolución. Aparte, ella, posterior a esta resolución administrativa, ha hecho una solicitud ante el Ministerio de Relaciones Exteriores pidiendo refugio. Ok, para que entiendan, cualquier persona puede realizar, ante mesa de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, la solicitud de refugio. Ya posteriormente, la comisión especializada en refugio se encargará de calificar de acuerdo a la ley y a sus circunstancias si va a proceder o no. Doctora, sí, pero según las leyes peruanas, básicamente la ley de migraciones, la figura de refugio político puede ser evidentemente concedida cuando la persona que lo pide está siendo perseguida por una cuestión de raza, religión o de nacionalidad. Y en el caso de Corina Rivadeneira, ninguna de estas figuras se está dando en la actualidad. Bueno, según lo que ella alega, dice que ha hecho unos comentarios al gobierno actual de Venezuela y por eso se siente amenazada. Pero hay que destacar que, evidentemente, en Venezuela se está viviendo la peor época o, bueno, crisis política, económica, social, y es por ello que cualquier persona que hace algún comentario referente al gobierno de Venezuela corre peligro. Ok, de acuerdo. Usted puede tener razón y, digamos, respaldar, avalar lo que ha manifestado la modelo venezolana, pero sin embargo, si ella realmente es una perseguida por el gobierno de su país y tiene miedo de ser expulsada del Perú y tener que regresar a su país natal, entonces, ¿por qué ha estado yendo y viniendo sin ningún problema desde el año 2010? Porque en su documento migratorio aparecen varias idas y salidas y llegadas de Venezuela, Miami, Miami, Lima, y nunca manifestó ningún problema. Bueno, aquí en primer lugar hay que destacar que los extranjeros deben respetar las leyes peruanas. Es cierto, hemos visto faltas administratividades de parte de la señorita Corina, en primer lugar que ella empezó a trabajar en un reality show con una vice de turista. Ya por ahí se va agravando su asociación. Sin embargo, podemos observar aquí que hay como un conflicto entre dos instituciones, lo que es Migraciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Resulta que a ella le han dado una resolución de expulsión y el Ministerio de Relaciones Exteriores, de una u otra forma, al iniciar esta solicitud de refugio, el Estado se va a encargar de proteger al ciudadano que ha hecho esta solicitud. Entonces, en el supuesto caso que declaren la orden de salida, a su vez, el Estado peruano está protegiéndola a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero al parecer, la idea primaria que tuvo la modelo no fue de solicitar refugio y tratar justamente de cumplir toda la normativa de nuestra ley migratoria. Ella, sabiendo ya que existía un documento donde Migraciones le decía, señorita, usted tiene que abandonar el Perú, está siendo ya retirada porque justamente ha violado las leyes, se casa y se descubre ahora, el día de hoy, que en este matrimonio han habido por lo menos seis irregularidades. ¿Esto no agrava su situación, más aún cuando ella le está pidiendo al Estado peruano que la coja? Bueno, en este caso, lo que yo recomendaría es que la señorita Corina debe asumir su responsabilidad. En la municipalidad se ha pronunciado hoy y ha dicho las faltas que ha cometido en lo que ha sido esta boda muy repentina. Y es por eso que la Procuraduría se va a encargar de solicitar o denunciar ante el Ministerio Público las faltas que se han cometido y ya iban a calificar y ella deberá enfrentar la justicia peruana. De acuerdo, doctora míos, y muchísimas gracias. Y bueno, para cerrar la idea, aquí estamos hablando de tres situaciones, o mejor dicho, de tres entidades que tienen que ver al detalle el caso de la modelo venezolana. Primero, la Fiscalía, por supuesto, el Ministerio Público, luego Migraciones y también Relaciones Exteriores. Porque, ojo, después de lo que ha pasado en Guaral, a ella la podrían denunciar por falsa declaración administrativa. Y este es un delito que tiene pena de uno a cuatro años. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Por lo mismo, justamente, porque es un tema del que todo el mundo habla, del que todo el mundo opina, le agradecemos por haber respondido a nuestras inquietudes esta noche, doctora, y a nuestros televidentes. Gracias a usted. Les pedimos que opinen acerca de este caso. Nuestra noticia polémica esta noche tiene que ver con la situación legal de la modelo venezolana. Hay muchas personas que dicen, pobre, ¿cómo va a querer regresar a su país sabiendo cómo están las cosas? Y hay otros que dicen, ok, pero se equivocó, ha violado la norma peruana, la ley de migraciones, y eso es algo que en el Perú se castiga. Porque si no, se generaría un pésimo precedente para otros extranjeros que encima vienen con visa de turistas y se ponen a trabajar evadiendo impuestos sin dejar de pagar esa plata que nos descuentan a todos los que no ganamos el pan día a día, señores. Vamos a estar muy atentos a sus respuestas a través del Twitter y del Facebook. ¿Usted apoya migraciones que pidió la expulsión de Corina Rivadeneira o creen que le debe el Perú, el Estado peruano, conceder el refugio político que está solicitando? Recuerden también que estamos en vivo, ojo, en todo momento, a través del Facebook Live de Latina. Ese tema tiene para rato. Y sigue también dando que hablar y muchísimo y todo el día van apareciendo cosas nuevas con relación al tema de los audios del expresidente Ollantumala. Vamos a cambiar totalmente de tema y les vamos a recordar lo que acabo de decir cuando arrancamos 90 Central. Hoy tenemos un testimonio exclusivo. Una persona que no había hablado nunca frente a una cámara de televisión lo hizo para Latina. Bueno, sigue la controversia, como les decía, por estas grabaciones que se le hicieron entre el año 2010 y 2011 a Ollantumala. Él ayer salió a hablar en una conferencia de prensa y hoy salió a decir que es imposible que Alan García no haya sabido de las interceptaciones, pero además negó haber comprado testigos en el caso Madre Mía. Escúchenlo. Reiteró haber sido chuponeado y que el expresidente Alan García tuvo que estar al tanto de la interceptación telefónica hacia su persona. Hasta el Partido Nacionalista peruano a chuponear al presidente de la República en ese momento ya ganador de las elecciones a su esposa y que el presidente no sepa nada. Y que era una persona tan acuciosa que hasta hacía anotaciones en los narcoindultos cuánto le subía cuánto le bajaba y no va a saber esto y en una campaña electoral. Ollantumala brindó estas declaraciones tras acudir por segundo día consecutivo a la Fiscalía de Lavado de Antiguos. Allí reconoció su voz en los audios que lo muestran preocupado por los testigos que lo habían acusado de asesinatos en la base militar de Madre Mía. Como anécdota había participado en el acto de lacrado y deslacrado de algo que todos lo tienen. Yo no me voy a referir a lo que dice esa gente. Yo me refiero a lo que esa gente dijo ante el fiscal. Un mal le negó haber ordenado comprar al testigo Jorge Ávila quien acaba de confirmar que recibió 4.500 dólares por cambiar de versión. No, 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 no. Todo eso ha sido un proceso que ha sido en dos instancias absuelto. Según el testigo citado Amílcar Gómez ex hombre de confianza de Humala es quien le hizo los pagos. Ávila añade que Cintia Montes ex secretaria de prensa del ex jefe de Estado también estuvo en las negociaciones. ¿Le aterrías a reunir con este testigo? No lo recuerdo porque si le han pagado supuestamente dinero para que no lo ataque pueden haberle pagado dinero para que lo ataque. El ex presidente Humala dice que aún evalúa presentar denuncias y que se quedará en el país ante la posibilidad que el caso Madre Mía sea reabierto. Bueno, y soy Ante Humala dirigió toda su artillería directamente a Alan García. Alan García respondió con más énfasis incluso a través de su cuenta Twitter. Lo responsabilizó Humala por las escuchas y así responde el expresidente Aprista. Torpintén tu malista para distraer del crimen de Madre Mía. Las grabaciones fueron por orden judicial a pedido del fiscal. Esto que dice Alan García es cierto. Esas grabaciones fueron aprobadas por el Poder Judicial. Lo que se buscaba en ese momento es encontrar algún tipo de vinculación con el terrorista Artemio. Pero si a la hora de revisar todo el material de pronto se descubre algo que esté vinculado a un supuesto delito que es lo que estamos viendo con referencia al caso Madre Mía por supuesto que esa grabación esa escucha va a tener interés en la persona que está investigando. Lo que es rarísimo es que durante todo este tiempo han pasado cinco o seis años nadie haya hablado acerca de las conversaciones que se registraron y de este señor Ávila que dijo una cosa y que luego se retractó y que ahora sale a decir que lo hizo por plata porque le pagaron cuatro mil quinientos dólares cuando Ollanta Humala estaba en campaña para que se quede callado para que haga una cura de silencio. En instantes señores habla un nuevo personaje que denuncia directamente a Ollanta Humala y seguramente el expresidente mañana tendrá que volver a salir a hablar y responder a lo que nosotros vamos a emitir en cuestión de minutos. Pero ahora les vamos a contar que también ubicamos a otro personaje del que todo el mundo habla ¿quién? Amílcar Gómez esta persona fue hombre de confianza del expresidente y él es justamente la persona acusada de pagar a testigos para que cambien su versión a cambio de plata y que no que no digan nada acerca de madre mía y el capitán Carlos escuchemos Amílcar el principal testigo del caso quien acusaba al entonces candidato Humala de haber participado en la muerte y desaparición de personas en zonas de conflicto testimonio del que el testigo se retractó tras recibir el pago Yo no puedo dar ningún tipo de declaración porque yo soy militar en actividad y no para cualquier cosa cualquier declaración ante medio de prensa es una sanación Ah, usted está todavía en el ejército Sí, así es Ok, señora Amílcar finalmente usted reconoce como suyas las conversaciones solamente eso No, no estoy entero en caso la fiscalía lo cite ¿usted llegará a declarar? No, tendría que sí está en la tierra La relación entre Amílcar Gómez y el expresidente Humala es de larga data No solo lo acompañó en el levantamiento de Locumba sino que se mantuvo al lado del expresidente incluso durante su gobierno cuando el ministerio de defensa lo destacó a Palacio La suerte de Amílcar Gómez a Masifuén hoy personal activo del ejército en Tarapoto podría cambiar si la fiscalía decide volver a abrir el caso de la compra de testigos del caso Madre Mía Bueno, hasta ahora hay una negación y Amílcar Gómez dice que el ministerio público todavía no lo ha citado para recoger su versión nosotros la conseguimos primero pero Ollantumala sigue negando lo que ha manifestado ya el señor Ávila que dice que se retractó a cambio de plata más adelante más adelante les vamos a presentar este otro testimonio del que les vengo hablando escuchemos un extracto de lo que veremos en minutos vinieron a buscarla para ofrecerle dinero ¿cómo es que ocurre esto y en qué fecha ocurre exactamente? eso ocurre cuando Ollantumala estaba en candidatura antes que suba a la fiscalía el caso de Madre Mía eso ocurre ¿quién viene? lo que viene es este Rubén Gómez y según él este atrás de él estaba este Amilcar Gómez ellos dos estaban ahí que querían darnos un dinero para podernos callar su nombre es Teresa Ávila nadie la conocía ¿verdad? así es ella fue la primera en acercarse al Ministerio Público a la fiscalía antes de que Ollantumala apareciera como candidato presidencial e hizo una denuncia que luego desapareció van a ver ustedes van a conocer la historia en un rato vamos ahora a otro tema que no podemos dejar pasar porque hace pocas horas un empresario fue asaltado en la avenida Arambrú por marcas en un momento justamente donde la gente está saliendo de trabajar o realizando algún tipo de actividad en un bus en su carro en fin le robaron 70 mil soles el reporte que viene a continuación es de Juan Carlos Portillo bueno según nos han reportado Nilsson Kisper Ratachi venía de la agencia de mi banco situada a unas pocas cuadras en la calle Domingo Urue y cuando llegaba a la esquina de Aramburú con Paseo de la República fue abordado por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta uno de ellos le disparó y el otro aprovechó para quitarle los 70 mil soles que había retirado de esa agencia bancaria luego esta persona llegó hasta el lugar donde estaba dirigiendo el tránsito de una oficial de la policía y le pidió ayuda esta reportó a sus colegas de la policía para que puedan acudir rápidamente poder llevarlo al hospital Casimir Ulloa y poder atenderlo en tanto el vehículo de placa F4J023 quedó aquí en este lugar luego de este robo de 70 mil soles como hemos señalado habría un impacto de bala en la parte lateral del vehículo precisamente los peritos de la policía están viendo si es que se han producido otros impactos de bala al interior de este vehículo de color rojo que ha quedado aquí en la parte alta de la avenida Paseo de la República terrible y lo peor es que esto es pan de cada día hoy sucedió un hecho terrible cinco militares y dos civiles resultaron heridos luego de que un helicóptero del ejército peruano se accidentara en la zona de Yamango esta zona está ubicada en la sierra de Piura bueno la nave llevaba justamente ayuda humanitaria a todas esas personas que todavía siguen siendo afectadas por las secuelas de las inundaciones los heridos fueron llevados a Piura donde ahora mismo se están recuperando entre los civiles heridos hay trabajadores de la Contraloría y del programa social Jalí Warma y bueno seguimos con nuestro recorrido por las obras inconclusas en Lima que cámara voy a esta ok nos hemos tomado el trabajo la chamba aquí en Latina de ir a revisar todas esas obras que nos prometieron que iban a estar listas y que en realidad han debido de ser presentadas hace ya bastante tiempo y que todavía no son una realidad hemos desde lunes presentado varios informes para que ustedes sepan cómo van cómo van estos proyectos y ahora hemos llegado al derbi qué está sucediendo con el derbi se llevan llevan trabajando varios meses allí obreros hay una zona que está paralizada y claro los más afectados son los ciudadanos que nos tenemos que movilizar todos los detalles sobre el derbi en este que es nuestro informe especial el intercambio vial del derbi obra que se ejecuta en plena Panamericana Sur fue promocionada como la solución al infernal tráfico vehicular que se genera tanto en el distrito de Santiago de Surco como en la mencionada carretera por la que al día transitan un promedio de 2.500 vehículos con un presupuesto de 80 millones de dólares los trabajos empezaron en marzo del 2016 y se esperaba que finalicen en un año y medio sin embargo solo se ha avanzado aproximadamente un 20% lo que se está trabajando en este momento son la liberación de las interferencias con CEAPAL con Luz del Sur con Cálida y además un tema de un proceso de expropiación una vez que tengamos eso concluido se va a continuar con la ejecución según lo que está previsto en el cronograma sin embargo el verdadero problema sería una disputa por aproximadamente 17.000 metros cuadrados de terreno necesarios para la realización de la obra esto la demoraría el doble de lo previsto el jockey club no entrega todavía la parte adyacente de la avenida del derbi que corresponde a justamente la ampliación de esa vía para que todo el derbi y las orejas viales que están pensadas puedan funcionar adecuadamente una de las consecuencias de esta obra es que justamente aquí se ha producido el cierre de este paradero peatonal lo que obliga justamente a los pasajeros a tener que arriesgar su integridad al momento de tomar un bus de transporte público otro de los problemas que tiene esta obra en pausa es que la empresa encargada de su ejecución es Ruta de Lima vinculada con la brasileña Odebrecht para este especialista el gobierno debe garantizar que las empresas cumplan con sus compromisos sin descuidar en el caso de las obras cuyas empresas están involucradas en actos de corrupción el estado no puede descuidar de que estas obras continúen a pesar de que la municipalidad de Lima ha preparado un plan de desvíos en la Panamericana Sur la ejecución de otros proyectos en simultáneo ha provocado que cada día transitar en vehículos públicos o particulares sea una verdadera pesadilla diaria para cualquiera es que acá no nos casamos con nadie señores queremos saber cómo están las horas y Diego Ferrer nuestro compañero se está tomando el trabajo está haciendo la tremenda chamba de todos los días presentarnos un informe especial visitando cada uno de los proyectos y llamando a gente especializada en el tema como el doctor Quispe para que nos explique por qué estas obras no se concluyen por qué no se inauguran en la fecha que justamente según las propias autoridades tiene que estar lista la gente que vive en San Borja en Chacaría La Molina en Monterrico todo el mundo se ve afectado por esta situación estamos hablando de una obra que está en plena Panamericana Sur por Dios y la pregunta que nos hacemos es ahora 7 y 38 de la noche hora punta cómo están las cosas en el derbi nos informa Diana Pozo desde el lugar de los hechos Diana cuéntanos te hago la pregunta directamente cómo están las cosas el tráfico Juliana muy buenas noches bueno yo estoy en medio de la pesadilla pesadilla para conductores vecinos de Surco de Monterrico La Molina que se demoran casi el triple de tiempo para poder llegar a su domicilio si bien es cierto es hora punta y habitualmente uno suele demorar pues no pero aquí ya es un exceso tremendo imagínate toda esta larga desfila no es ni un kilómetro el tramo aquí de la misma avenida del derbi porque estamos en la parte superior y aproximadamente se toman los conductores en lo que habitualmente era unos 20 minutos en hora punta se toman hasta 40 y una hora y por momentos como puedes apreciar el tránsito se paraliza porque incluso si nosotros observamos ahí del otro lado ya hacia la zona de Surco donde está un semáforo esa es recién la avenida Manuel Olín donde termina pues el Yokey Plaza y hasta ahí imagínate los carros que avanzan a un paso realmente de Tortuga ahora sin contar que esto también genera complicaciones en la Panamericana Sur ahí vamos a tener nosotros también la Panamericana Sur aquellos que vienen justamente desde Asia o la zona de San Juan de Miraflores o Villa María del Triunfo también aquí hay seis carriles estos carriles se ven reducidos porque en efecto la obra ocupa un espacio y vamos a ver que del otro lado de los seis carriles que teníamos inicialmente se convierten en cuatro incluso ahí está pues todo el tramo cerrado de esta obra que está paralizada por aproximadamente diez meses y que genera todo este cuello de botella que en cierto modo también Juliana repercute en la vía contraria porque esto es una cadena una cadena que no solo trae problemas aquí en la avenida El Derbe sino también en zonas adyacentes como San Borja sí claro y uno se pregunta ¿qué pasa si ahora mismo un camión de bomberos ¿qué pasa si una ambulancia tiene que tomar esta ruta porque no tiene otra salida ya que la obra está paralizada y tiene que llegar a un punto específico para auxiliar a una persona para apagar un incendio miren ustedes con el panorama que se encuentra la escena que enfrenta alguien que tiene que llegar a socorrer a un grupo de personas es increíble y lo peor es que uno se siente Diana burlado no te voy a pedir que converses con transeúntes porque por esta zona evidentemente la gente no camina mucho son más los que se movilizan en vehículos pero realmente quienes hemos tenido que pasar por este lugar ahora punta en la mañana o ahora siete y media siete y cuarenta de la noche realmente sentimos una tremenda indignación porque estas obras finalmente se hacen con la plata que nosotros pagamos con nuestros impuestos si Juliana mira aquí yo te quiero mostrar el paradero el paradero aquí que ha tenido que ser cerrado por estas obras donde incluso están esos conos de color blanco y rojo bueno la gente tiene que invadir la misma vía de alto tránsito por cierto para poder tomar un vehículo o un taxi esto hace incluso que estos ómnibus grandes que van hacia Ancón o hacia la zona norte de Lima tengan que cerrar a otros vehículos para poder llegar al paradero y al mismo tiempo cierran una cuchilla que es de acceso a la avenida del Derby entonces esto es una cadena de más tráfico y más tráfico y de incumplimiento así no se quiera pues de algunas reglas de tránsito y aquí pues por decirlo ya de una manera popular el más vivo es el que avanza si no te quedas olvídate aquí te quedas dormido y una ambulancia o un carro de bomberos como tú señalas pues definitivamente tomar la Panamericana del Sur es llegar tardísimo a su emergencia claro cuando además es una de las arterias principales de nuestra ciudad y que justamente es una vía que debería utilizarse para cortar camino como la Panamericana Norte como la Costanera es decir la Costa Verde pero ya ven ustedes que no se puede ni siquiera acceder a una ruta que debería de facilitarnos la vida porque los funcionarios las personas que trabajan en las diferentes municipalidades no cumplen con lo que prometen terrible realmente Diana y esta situación va a permanecer así o va a empeorar hasta las 9, 10 de la noche porque los autos no avanzan ¿a cuánto estarán transitando? no más de 20, 30 kilómetros por hora imagínate tú plena Panamericana Sur Diana como siempre muchísimas gracias por tu impecable despacho Diana Pozo informándonos desde el Derby y ahora vamos con otro tema que también indigna y no es que queramos ser los antipáticos del periodismo ni echarle barro a la Municipalidad de Lima porque nos da la gana sino porque las cosas mal hechas tienen que ser denunciadas señores obviamente la comuna ha sido criticada por la instalación esto es increíble de unos paraderos que tendrían que evidentemente contar con todas las formas que evidentemente están dentro de los documentos técnicos que se presentan a la hora de instalar estos paraderos pero eso no ha sucedido miren ustedes lo que ha pasado todo lo contrario indignante miren literalmente es un paradero que va a la típica la ubicación de estos paraderos es simplemente para no crear a simple vista parece un paradero normal pero el lugar donde se ha construido es realmente insólito para bajar uno puede caer dentro de una acequia pero lo peor es que queda atrapado no puede ni siquiera tener acceso a tomar sus combis debido a esta reja cuál habrá sido el criterio o creo que de repente romperán la reja algo no creo que lo hayan hecho en el interior sin poder tener acceso es que los lugares donde fueron colocadas estas paradas de buses sorprenden a cualquiera este en particular está ubicado en el cruce de las avenidas Javier Prado y la Molina aquí las personas esperan los buses del corredor Javier Prado la Marina Fossett el lugar está bloqueado por una reja y hasta un árbol debido a que está colocado en el interior de un parque pero lo peor de todo es que no es el único si no lo cree mire este video este joven está sentado esperando un bus del corredor prácticamente en la pista el paradero está ubicado en la mitad de la vereda exponiendo a los usuarios al peligro esta parada de bus está a la altura de la cuadra 50 de la avenida Javier Prado en la Molina estos paraderos que nosotros advertimos hace más de un mes que estaban colocándose de manera indebida sobre todo sin tomar en cuenta demostrando una improvisación absoluta una falta de comunicación y coordinación el municipio de Lima a través de Pro Transporte fue quien instaló estos paraderos se ha identificado que son más de 10 los que deberán ser retirados Pro Transporte inició el retiro de algunos de los paraderos y al ser consultados sobre la mala colocación de las estructuras a través de un comunicado dijo que la instalación de las paradas de buses están en ejecución y se irán subsanando los inconvenientes y todo está en ejecución y hay que seguir esperando como si no sobrara el tiempo en fin lo que no vamos a dejar de presentar aunque nos quede poco tiempo es lo prometido al inicio de 90 Central un equipo de Latina conversó con Teresa Ávila ¿quién es Teresa Ávila? una de las agraviadas del caso Madre Mía una mujer que hasta el día de hoy nunca se había enfrentado a una cámara de televisión pero decidió hablar y ella confirmó la compra de testigos y denunció la desaparición de sus familiares en Aucayacu eso que van a ver a continuación definitivamente va a merecer una respuesta de Ollantumala adelante había permanecido inubicable durante los últimos seis años pero hoy en exclusiva para Latina Teresa Ávila recuerda como el 2010 en plena campaña presidencial de Ollantumala intentaron comprar su silencio en el caso Madre Mía Rubén Gómez se había acercado ya en varias oportunidades un día quedaron en el desayuno para que puedan hablar de cuánto era el dinero que iba a dar ya pues yo me presenté con una para grabarlos ¿cuánto le ofreció ahí? esa fecha nos lo ofrecieron a mi sobrina nos pusimos a conversar algo de 20 mil dólares ese dinero es el mismo del que se hablaría en las escuchas telefónicas captadas por la DIRANDRO a Amílcar Gómez Amasifuén y Rubén Gómez Reategui con algunas figuras del partido nacionalista audios que salieron recientemente a la luz y que pondrían en evidencia la estrategia que habría tomado Humala para evitar que las denuncias contra el llamado Capitán Carlos lleguen a la fiscalía estaban ahí que querían darnos un dinero para podernos callar para poder salir en la prensa diciéndole que no era el capitán sino otro otro capitán o sea que oían tu malas no era el capitán Carlos no era el capitán Carlos sino otro capitán Carlos así querían que salgamos en la prensa para declarar eso tal y como lo habían hecho con Jorge Ávila lo que pretendían los allegados del expresidente Ollanta era comprar el testimonio de su hermana Teresa para lograrlo se reunieron cuatro veces con ella sin embargo nunca llegaron a un acuerdo porque no recibes plata me dice que así termine porque al fin y al caso él va a salir libre no va a ir a la cárcel mira ve lo que es yo no voy a recibir le dije y así como tú tu hermano ese día me dice como tu hermano ha recibido me dice así él es él pues le dije seguramente le agrada mucho la plata y a mí no le dije a mí mi conciencia no me compran así nomás le dije además de estos testimonios y los audios de las escuchas telefónicas hay videos que demostrarían la práctica de sobornos en las que habría incurrido Humala y su entorno más íntimo para evadir a la justicia se complica más la situación señores de Ollanta Humala y no estamos hablando del gasoducto sur de la investigación por aportes fantasmas en su campaña estamos hablando de un tema que viene de mucho tiempo atrás de cuando ni siquiera aspiraba seguramente a ser presidente de la república cuando Martín Arredondo el periodista que viajó a la zona hizo este reportaje y entrevistó a personas que decían que el candidato a la presidencia en aquella época era llamado Capitán Carlos y que había secuestrado y asesinado a algunas personas Ollanta Humala dijo yo sí me hacía llamar Carlos que era el Capitán Carlos pero no al que acusan de delincuente bueno ahora no se trata solamente del testimonio de Jorge Ávila quien ha salido a retractarse y a decir que se cayó o mejor dicho que cambió de versión a cambio de 4.500 dólares está hablando Teresa Ávila una persona que se suma a la lista de denunciantes por lo tanto Ollanta Humala aquí dos cosas para terminar primero no puede decir que no tiene validez los audios que tiene en su poder ahora la fiscalía y que justamente hablan de esta situación relacionada del Capitán Carlos y madre mía porque fueron grabaciones autorizadas por el Poder Judicial y dos a pesar de que él ha dicho aquí este caso ya no tiene por qué reabrirse nada por el estilo porque es cosa juzgada no señores porque cualquiera de las personas involucradas el propio Ministerio Público puede solicitar que se inicie un nuevo proceso porque se estaría hablando de delitos de lesa humanidad y cuando eso sucede se envía un documento solicitando una nueva investigación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y allí la figura cambia completamente ojo eh no es cualquier cosa pausa comercial señores y más adelante les contamos la historia de un grupo de personas que fueron claves para el exitoso rescate de rehenes en la Embajada de Japón quienes son lo saben luego de la publicidad y además no hay mucho tiempo pero si es suficiente para presentar lo prometido fueron parte fundamental de la operación Chavin de Wantar pero su labor desgraciadamente es poco reconocida a ver vamos a conocerlos ellos son los mineros que construyeron los túneles para el rescate de rehenes en la residencia del embajador de Japón veamos son los seres anónimos de la operación Chavin de Wantar a 20 años de esta operación llevando flores y solos los mineros que hicieron el ya famoso túnel que utilizaron los comandos para este exitoso rescate llegaban al cementerio de Pasco para dar un homenaje a los cinco compañeros que ya han fallecido querido hermano Guamán Aniceto Rivera Calzada Aldana no se sientan solos nosotros estaremos aquí al lado sus esposas sus hijos siempre recordándoles en el rescate de los rehenes de la embajada de Japón en 1997 ayudaron a la construcción del túnel 24 mineros de Pasco hoy sobreviven 19 ellos lamentan que nadie se haya acordado de ellos María Povic señala que su esposo murió dos años después de la construcción del túnel con una enfermedad que contrajo en esos días él salió con esa enfermedad a causa de él él falleció a los dos años que fue a trabajar ahí pero sin embargo nadie dijo nada ni nos reconocieron ni hasta el día de hoy nadie se olvidaron por completo de nosotros mi nombre es Nemesio Antonio Aliaga Guerra Juan Gricalba Berrón Rolando Palomino Limache David Carlos Osorio Nemesio Aliaga sostiene que luego del rescate de los rehenes todos fueron víctimas de amenazas de los terroristas tenemos amenazas de los señores asados en armas entonces nos dieron nos obligaron a un retiro forzado los mineros de Pasco hicieron una romería a sus compañeros muertos porque ellos afirman también son héroes que merecen no ser olvidados una nota positiva quizás la presentamos tarde pero vale la pena reconocer a estos obreros que también pusieron sus vidas en peligro un aplauso y un tremendo abrazo para cada una de estas personas y hablando de gente que vale la pena mencionar y dedicarles una nota vamos a conocer ahora Julio Valdivia Silva se trata de un científico peruano que piensa realmente en grande pareciera que trabajara acá en Latina él lo que busca es cultivar papas nada menos que en Marte no es broma conozcan a nuestro peruano del día Jusqueño de nacimiento y médico de profesión Julio Valdivia Silva es el peruano que por encargo de la NASA busca sembrar papa nada menos que en Marte él es el peruano del día este proyecto surge como una iniciativa del Centro Internacional de la Papa para solucionar problemas y en este caso el problema más serio es el cambio climático este experimento que se encuentra en su primera etapa busca comprobar la posibilidad de sembrar papas bajo las condiciones atmosféricas del llamado planeta rojo y hace un proyecto que ha partido por mucha iniciativa y también amor a la ciencia todavía no es que ya hemos tenido un gran fondo para ello nosotros mismos hemos aportado para esto hacer una investigación más seria con fondos también más series de otros lados un amor que le llevó a alejarse por 14 años de nuestro país para estudiar un doctorado en ciencias biológicas en México y dos postdoctorados en Estados Unidos siendo ahí sus investigaciones sobre geomicrobiología oncología microgravedad y astrobiología reconocidas por la NASA actualmente Valdivia Silva trabaja para el centro EIMS de la NASA se encarga de las investigaciones de proyectos claves tales como la exploración de los efectos que el espacio tiene sobre el cáncer y su tratamiento y del peruano del día pasamos al latino engreído Gerson Taipe quien ya llegó para mostrarnos todo lo que está pasando en el fútbol internacional sobre todo mi querido Gerson ¿cómo estás? ¿cómo te va Juliana? la gente te quiere tienes hasta club de fans se diré ¿ah? sí sí hay un par de mías me han preguntado si estás soltero genial chicas de mal gusto con mal gusto pero bueno muchas gracias yo te quería llevar a Inglaterra ¿has viajado alguna vez a Inglaterra o no? sí he estado en Londres y en Manchester en Manchester entonces vámonos a Manchester te voy a llevar nuevamente a Manchester porque ahí se jugó el clásico de la ciudad entre el City y el United donde justamente nos hicieron daño quedaron 0-0 en el cotejo ahí están las jugadas de peligro donde Claudio Bravo terminó atajando en esta ocasión en doble instancia luego va a llegar más llegada justamente del cuadro dirigido por Pec Guardiola es Sergio Agüero quien intentaba y era importante el partido para el Manchester United para afianzarse en el quinto lugar para así acceder a la Europa League esta es la acción de Feraine donde ve la cartulina María atención con esto mira la falta es cierto bien amonestado pero 7 segundos después tremendo cabezazo sobre el argentino Sergio Agüero con ese peinado que tiene el jugador Pelaini era imposible no darse cuenta de la agresión hacia el argentino Sergio Agüero pum toma ahí está cayó no hay nada más que hacer y la cartulina roja la agresión de parte del futbolista que dejó inferior numérica a su escuadra por lo tanto no se hicieron daño quedó y continúa en todo caso en la quinta posición el Manchester United número 41 del Tour de los Alpes mira te invito a ver esta imagen Juliana a ver es un torneo de ciclismo donde este señor es un italiano que no tuvo mejor idea estamos hablando de Stefano Pirazzi intentó desconcentrar a su rival a Kilian Jornet y mira lo que hizo se convirtió más allá de querer seguirlo bueno de repente son más que competidores no tú crees yo creo es un dedo antideportivo dicho sea de paso pueden ser amiguitos cariñosos puede ser no pueden ser amiguitos él es él es ciclista pero ya lo apodaron el ciclista proctólogo vamos a ir con la tremenda bronca que se desarrolló en el país uruguayo ese fue o ese fue el motivo en todo caso que generó esta tremenda bronca culminar el partido entre palmeiras y el Peñarol un insulto racista de parte del jugador uruguayo sobre Felipe Melo que desencairó esta tremenda bronca se fue hacia las tribunas pasó a los vestuarios terminó en las calles patrulleros dañados detenidos 30 detenidos policías heridos todo por un insulto racista sobre este jugador Felipe Melo que tiene un historial nada bonito dicho sea caso por lo que a ver realiza fuera del campo no más allá de anotar goles y jugar fútbol también tiene una conducta bastante violenta terrible que el fútbol se termine convirtiendo en una batalla campal gracias Gerson por haber estado con nosotros y gracias a ustedes por vernos nos reencontramos mañana 7 y 10 aquí en 90 central chau chau